En este vídeo quiero compartirles lo que predicó el pastor MacArthur este último domingo allí en Grace Community Church predicó sobre Hebreos capítulo 12 versículos 18 al 29 me parece muy importante compartirles la introducción de esta predicación allí en Hebreos 12 algo profético MacArthur desde el año pasado 2020 ha sido una voz realmente profética hablando bíblicamente porque ha predicado sobre todo lo que está sucediendo a nivel mundial así que me parece muy importante que preste atención a esta parte que les voy a compartir en Hebreos capítulo 12 para comenzar veamos cómo MacArthur comienza leyendo Hebreos capítulo 12 versos 18 al 29 Hebrews chapter 12 and I want to read verses 18 to 29 verses 18 to 29 Hebrews 12 verse 18 Hebreos capítulo 13 Hebreos capítulo 13 And so terrible was the sight that Moses said I am full of fear and trembling But you have come to Mount Zion And to the city of the living God The heavenly Jerusalem and to myriads of angels To the general assembly and church of the firstborn Who are enrolled in heaven And to God the judge of all And to the spirits of the righteous and to the spirits of the righteous made perfect And to Jesus the mediator of a new covenant And to the sprinkled blood which speaks better than the blood of Abel See to it that you do not refuse him who is speaking For if those did not escape when they refused him who warned them on earth Much less will we escape who turn away from him who warns from heaven And his voice shook the earth then But now he has promised saying Yet once more I will shake not only the earth but also the heaven This expression yet once more denotes the removing of those things which can be shaken As have created things So that those things which cannot be shaken may remain Therefore since we receive a kingdom Which cannot be shaken Let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service With reverence and awe For our God is a consuming fire El pastor MacArthur se va a centrar en el versículo 26 Cuando leemos allí en Hebreos 12 26 al final que dice Y una vez más haré temblar no solamente la tierra sino también los cielos Entonces veamos como comienza la introducción de este sermón del pastor MacArthur Donde se va a centrar en este versículo 26 de Hebreos capítulo 12 En California, el último mes, hubo alrededor de 230 avocados Si no te sentías todas ellas Asegurado de 100 avocados They can be measured as low as 1.5 But just in Southern California there were 30 in a month Around the world There are almost a million earthquakes a year Ranging in severity from 1.5 to 8 The Earth, suspended in space while orbiting around the sun and turning on its axis, is trembling. It is shaking. People who are trying to fix global warming might want to work on shaking. The Earth has been affected by sin, so the grass withers and the flowers fade, and natural disasters occur. And the devastation of the divine curse on this planet and the entire universe is seen in the second law of thermodynamics, which says matter is breaking down. It is degrading. It is disintegrating. Nothing lasts forever, certainly not this Earth or this created universe. Everything shakes. Everything trembles in the throes of corruption. It is all shaking, and no one can do anything about it. In the future, the kingdom of this world will be finally shaken, so as to be shaken out of existence, and nothing will be left, including space. Es una gran realidad, una gran verdad lo que dijo el pastor MacArthur, porque el mundo entero sabe, los poderes políticos saben a nivel mundial, que este planeta tierra está temblando, está sacudiéndose. Ellos saben eso, es por eso que están trabajando fuertemente en los últimos cinco años para detener, ellos dicen que quieren detener el calentamiento global, pero sabemos que bíblicamente eso no va a suceder, porque Dios, el creador, ha decretado en su palabra lo que ha de suceder muy pronto. Veamos cómo continúa el pastor MacArthur en los versículos 26 y 27 de Hebreos, capítulo 12. If you look at verses 26 and 27, you read again, as we read a moment ago, His voice shook the earth then, now He has promised, saying, Yet once more I will shake not only the earth, but also the heaven. This expression, yet once more denotes, yet once more denotes the earth, yet once more denotes the removing of those things which can be shaken as of created things, so that those things which cannot be shaken may remain. This is a promise of final destruction. His voice shook the earth then, in the past, in history. And we'll see exactly what the writer of Hebrews has in mind in noting that. But for now, what we want to focus on is yet once more, once more, there's one more massive shaking. And God will shake not only the earth, but also the heavens. The earth and the heavens. The statement in verse 26 is taken from the prophet Haggai, chapter 2, and verse 6 and 7. For thus says the Lord of hosts, Once more, in a little while, I'm going to shake the heavens and the earth, the sea also and the dry land. I will shake all the nations, and they will come with the wealth or the desirable things of all nations, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. A promise of a shaking of the entire universe and all its inhabitants, and the establishment of God's glory. So says the Lord. This is a divine prophecy. To exactly what does this refer? This massive, one final shaking of earth and heaven, sea and land and nations, so that what will be left will be only what is desirable, and it will be brought in to give honor and glory to the Lord. What event is this? The prophet Joel helps us, because Joel speaks of that same event. Joel, chapter 2, verse 10. Before them the earth quakes, the heavens tremble, the sun and the moon grow dark, and the stars lose their brightness. The Lord utters His voice before His army. Surely His camp is very great, for strong is He who carries out His word. The day of the Lord is indeed great and very awesome, and who can endure it? The rhetorical question assumes an answer of no one. So what we're talking about is that which is called the day of the Lord, the final divine judgment. The earth quakes, the heavens tremble, the sun and moon grow dark, the stars lose their brightness on the day of the Lord. Vemos entonces que la predicación del pastor MacArthur es algo tremendamente profético que ha de suceder en el futuro, muy pronto. Y no solamente el pastor MacArthur citó a Geo, al profeta Geo y a Joel, sino que también citó a Isaías, al profeta Isaías, por ejemplo, allí en Isaías 13.6, también en el capítulo 2 y en especial el capítulo 24 de Isaías. También todo esto tiene que ver con los sellos de Apocalipsis, con las trompetas, en Apocalipsis 8, por ejemplo, el versículo 6, también en el capítulo 16. Ahora, la gran pregunta es en qué contexto se tienen que dar todos estos juicios. Veamos cómo responde a esta pregunta el pastor MacArthur. Este es un periodo de tiempo que se llama la gran tribulación, en el que todos estos juicios vienen rápidos. Primero, hay los juicios de juicios, y de las siete juicios vienen las siete trumpetas, y de las siete trompetas vienen las siete bolas. Y puedes ver que la destrucción del universo, el universo creyente, se encuentra en etapas, mientras las personas están en la tierra endureciendo. También tenemos que preguntarnos si es verdad que este mundo, los poderes de este mundo, pueden salvar este planeta tierra. ¿Podrán salvar este planeta? ¿Es posible eso? Como dice el pastor MacArthur, no se puede salvar este planeta. Dios, como vimos, ha decretado en su palabra el futuro de este planeta. ¿Por qué? May I say, you can't save the planet. ¿Por qué? The shaking of the earth, the shaking of the heavens, the shaking of the nations, the shaking of the people, that the final day of the Lord is a terrifying reality. Y Dios ha hablado abiertamente sobre esto, repetidamente. Está claro que el mundo se dirige hacia un juicio final que afectará, como vimos, tanto los cielos como la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿qué viene luego de todos estos juicios? ¿Viene Cristo a establecer su reino milenial y, por supuesto, junto con los escogidos? Presta atención, como lo explica el pastor MacArthur. ¿Alguien crease? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la resurrección? This is where the world is going. It's headed toward total and complete destruction, followed by the establishment of the kingdom of Christ for a thousand years. At the end of that thousand years, the entire universe goes out of existence in an atomic uncreation, and the Lord creates the new heaven and the new earth. Listen to the words of our Lord in Mark 13, 24. In those days after that tribulation, the sun will be darkened and the moon will not give its light. And the stars will be falling from heaven and the powers that are in the heavens will be shaken. Then they will see the Son of Man coming in clouds with power and glory. He will send forth His angels and gather together His elect from the four winds, from the farthest end of the earth to the farthest end of heaven. After the judgments of the day of the Lord, Christ comes. He brings together His elect for His millennial kingdom. At the end of the kingdom, the entire creation is destroyed and in its place a new heaven and a new earth. The entire universe is going to be shaken out of existence. Para finalizar este video, les quiero recordar los sitios web oficiales del ministerio del pastor MacArthur. En inglés, grace2u.gti.org y en español, gracia.org. También recuerde visitar el canal oficial de Gracia a Vosotros, que sería Gracia en Español, con el pastor Henry Tolopilo, Josias Grauman y otros ministerios, que sirven para Gracia a Vosotros del pastor John MacArthur. Así que recuerde todos estos sitios oficiales del ministerio de Gracia a Vosotros. Y por último, en relación a este video que he compartido con ustedes, en relación a este tema del día del Señor, puede encontrar en la pantalla final de este video, un video sobre el día del Señor también, donde el pastor MacArthur habla de la iglesia, donde se ocupa de hablar sobre la iglesia, si estará o no en aquel tiempo, en ese tiempo de gran tribulación. Así que sin más, me despido, quien les habla, Claudio Germán de Argentina. Gracias por ver el video.